Ecuador Estratégico No tenemos todavía un solo proyecto, solo un proyecto de gran minería en el Ecuador que está ubicado en Zamora Chinchipe, un proyecto de cobre, conocido como proyecto mirador, que lo negociamos con anticipo de regalías. Es decir, todavía no ha salido un gramo de cobre, pero le exigimos a la empresa que anticipe regalías cuando salga el cobre que van a ser invertidas en la localidad. Creo que el anticipo de regalías fue como 70 millones. Pues déjenme decirles que hemos invertido más de 100 millones de dólares solamente por concepto de anticipo de regalías en la provincia de Zamora Chinchipe, por cobre que todavía no se produce. Y con esos recursos hemos hecho carreteras, el hospital de Yanzatza, no creo que eso está inclusive en un presupuesto adicional, escuelas del milenio. Hemos hecho muchas intervenciones en la capital de Zamora Chinchipe, lo hemos hecho en Angaritza, lo hemos hecho en Paquilla. Aquí en esta visita en particular inauguramos el malecón del cantón Zamora, al pie de ese mágico y hermoso río Zamora, que nos llena de encanto. Antes eso era algo que era intransitable porque además era un sitio donde era susceptible de que hubiera delincuencia, de que la gente se instalara a beber licor. Nos comprometimos a hacer este enlace con el anticipo de regalías mineras. Vamos a dar detalles acerca de esta importante obra para los zamoranos, para los zamoranos chinchipenses en general, pero muy en particular para los habitantes del cantón Zamora. Y van a ver ustedes cómo ahora luce ese malecón con ese parque lineal al pie de río Zamora, en una de las provincias más hermosas del país. Adelante con el video de una obra que se ha ejecutado por la Revolución Ciudadana para deleite y disfrute familiar. Esto ha cambiado definitivamente la vida de los zamoranos y de los zamoranos chinchipenses y todas las personas que visitan esta hermosa ciudad. Adelante con el video. Obras de inversión en la Amazonía ecuatoriana. La provincia de Zamora, Chinchipe, se beneficia con los planes del gobierno de la Revolución Ciudadana. El Estado ecuatoriano, a través de Ecuador Estratégico, ha invertido en cuatro años más de 106 millones de dólares en 178 proyectos. El vicepresidente Jorge Glass inauguró el Parque Lineal y el Malecón de Zamora, un área de 15,300 metros cuadrados que aporta al desarrollo urbano y turístico en el sur de la Amazonía. Generar trabajo para los pequeños comerciantes como nosotros. De los padres de familia, de las madres de familia que están agradecidos por este trabajo que no se lo ha visto en años. Y mientras algunos marchan para volver al pasado, nosotros trabajamos y estamos aquí en Zamora, Chinchipe, para generar más progreso para ustedes. En el pasado, en varios sectores de Zamora, Chinchipe, las carreteras eran de tierra y en cada invierno se destrozaban. Para pasar de allá a la ciudad de Paquilla, por partes en agua y a veces nadando, eso se inundaba. Después de años de marginación, el vicepresidente Glass inauguró los tramos viales. Paquilla, Dorado y Guaicimi, Surmi. Pero eso se ha debido a que se están aprovechando responsablemente cada uno de esos recursos. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Y aquellos que dicen no a la minería son los que más piden día a día más obras y más recursos. Seguiremos entregando obras como estas sin detenernos. Nosotros trabajamos y decimos, Zamora, Chinchipe no para, Ecuador no para, las vías no se cierran, el Ecuador no se detiene. Obras del gobierno que más ha invertido en la región amazónica y que la encamina a convertirla en un eje clave para el desarrollo y cambio de la matriz productiva. A nombre de cada uno de ellos, del Schuar, del Saraguro, del Mestizo, muchas gracias por las obras que se cristalizan día a día en beneficio de nuestro pueblo. Ustedes ven dos obras maravillosas, el Parque Lineal y Malecón del Cantón Zamora. Y no me han puesto en la ayuda de memoria las dos vías que también inauguramos, dos tramos de vías que inauguramos. No, no me lo han puesto, así que le vamos a pedir a nuestro, que es Paquilla, Guaycimi Surmi, Paquilla del Dorado. Y falta el tramo Dorado-Guaycimi, Dorado-Guaycimi. Le vamos a dar la palabra a Rafael Poeda, nuestro Ministro Coordinador de Sectores Estratégicos, que nos explique un poco más de estas obras que han sido construidas. Mira, la vía Guaycimi Surmi la pudimos hacer sin mucho problema, porque los estudios lo había hecho el anterior alcalde de Nangariza, el compañero Modesto, ya no es alcalde, estuvo en la inauguración de esta vía. Y el tramo Paquilla-El Dorado era una vía, al igual que el Dorado-Guaycimi, eran vías de competencia de la prefectura. Ante la desesperación, los alcaldes de la provincia de Zamora-Chinchipe de que el prefecto no hacía nada, lo cual sabemos todo, porque se la pasa marchando, se la pasa metido en Quito, tomándose fotos en los chires con los representantes de la bancocracia de los partidos políticos de derecha. No había obra. Entonces, los alcaldes le exigieron que le entregue la competencia o la capacidad de construir esa vía al gobierno central, quien a través de Ecuador Estratégico, con anticipo de regalías mineras, está ejecutando estas importantes obras, de las cuales las carreteras ya inauguramos dos tramos. El tramo más grande seguramente estará en los próximos meses y se ha inaugurado por nuestro compañero presidente. Y esa importantísima obra, ustedes vieron en los videos, cómo están las familias, se reúnen. Este tipo de obras, como el malecón, parque lineal, cambian la vida, cambian la vida de los ciudadanos. La gente desde muy temprano, desde las 4 o 5 de la mañana, ya está haciendo deporte. Poder hacer deporte, disfrutar de esos juegos, hacer ejercicio, sitios de esparcimiento familiar, de integración familiar. Y imagínense hacerlo a orillas del río Zamora. A ver, compañeros. Vamos. Rafael Poeda, ministro coordinador de sectores estratégicos. Rápidamente, las obras. ¿Cuánto estamos ejecutando? Solo Ecuador Estratégico. 406 millones de dólares. Y eso creo que no incluye el hospital de Yantzacha. Bienvenido, Rafael. Muy buenos días, señor vicepresidente. Un saludo a todos, Manaví, a todo el país. Bueno, parte de nuestra política, precisamente como usted ha manifestado, de restitución de derechos y de devolverle a la Amazonía esa riqueza que sale de la Amazonía, ¿no es cierto? Entonces, anteriormente, para no repetir lo que pasó en esa historia petrolera del pasado, en Aureliana, en Sucumbíos, en donde salía el petróleo y las poblaciones solo veían que salía la riqueza y no se quedaban obras, servicios, beneficios para sus ciudadanos. Ahora estamos haciendo eso en la minería, en Zamora, que es la provincia, el centro minero del Ecuador, donde afortunadamente existen muchos recursos. Hemos hecho ya inversiones muy importantes con las regalías anticipadas de la gran minería para que sus ciudadanos vean los beneficios de forma previa, incluso, a la producción minera. Estamos trabajando en diferentes provincias con Ecuador Estratégico. Tenemos una inversión de casi 600 millones de dólares en la Amazonía. Es decir, parte de esto casi... Rafael, disculpa que te interrumpa. Son 600 millones de dólares adicionales a todo lo que ha invertido el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, fuera de hidroeléctricas. Estos son recursos adicionales que o bien vienen de la ley de hidrocarburos. El 12% de las utilidades petroleras se invierten para desarrollo local por ley. Es decir, la riqueza del petróleo para los ecuatorianos, pero primero, con justicia, para los amazónicos. El 70% me parece en regalías mineras... O 60%. 60%. 60% de regalías mineras primero se invierten en la Amazonía para desarrollo local. Pero nuestro presidente ha hecho un compromiso con Zamora Chinchipe. Ha dicho no el 60% que ordena la ley. El 100% de la gran minería se quedará en Zamora Chinchipe hasta erradicar totalmente la pobreza de la provincia de Zamora Chinchipe. Ese es el gran desafío. La ley eléctrica. Son leyes aprobadas por nuestros compañeros asambleístas que se encuentran aquí presentes. La ley eléctrica. El 30% de excedentes de las operaciones hidroeléctricas del Estado se invierten también para desarrollo local. Es una política de Estado. Ahora estar junto a un proyecto estratégico es una bendición. Antes era una carga. Acabamos de inaugurarlo, veremos más adelante, obras importantes relacionadas con el proyecto de la refinería del Pacífico sobre el cual también me pronunciaré en este enlace ciudadano. Rafael. Sí, señor vicepresidente. Estos recursos del petróleo, de la minería, ahora nos permiten acelerar el desarrollo de las zonas de influencia. Y ahora esos recursos son escuelas del milenio, como la escuela del milenio precisamente en Zamora del Pangui, de los encuentros que se construyeron con estas regalías mineras. Son centros de salud, son hospitales, son calles asfaltadas, son agua potable, alcantarillado, electrificación rural, telecomunicaciones. Esos son los recursos que nos permiten acelerar el desarrollo de estas zonas. En Zamora, en relación con lo que usted comentó hace un momento, además de los 100 millones, más de 100 millones que ha invertido solamente Ecuador Estratégico, adicional está el presupuesto del hospital de Zamora, que también es con recursos de la producción minera, pero que no está a cargo de Ecuador Estratégico. Ya me estoy acabando los dulces que me dio Doña Anita. Ya mandé uno para los pelados, porque si no, me lo como todo. Miren, después de este evento, nos trasladamos a la comunidad del Aromo. Ahí está Doña Anita, muchas gracias. Están de película, están pepas los dulces. Bueno, nos fuimos al Aromo. Habíamos adquirido el compromiso que, por estar en la zona de influencia de la refinería del Pacífico, se iban a realizar determinadas obras que también, bajo la misma lógica, la refinería del Pacífico, que sabemos ha tenido retrasos, es inevitable con la coyuntura de los precios del petróleo en estos momentos, pero la refinería del Pacífico tenía que hacer, a través de Ecuador Estratégico, determinadas obras con anticipo de futuras utilidades de la refinería. Una de esas obras era un centro de salud espectacular. Ustedes ven el centro de salud, de hecho es, este es el tipo A de los más pequeños. Imagínense este centro de salud, ¿cuántos metros cuadrados tenía Rafael? 500, más de 500 metros cuadrados de construcción. El subcentro de salud antiguo que queda ahí al lado, para triste recuerdo, 80 metros cuadrados. Esa es la revolución ciudadana. En la ruralidad de mi patria, en la comunidad del Aromo, por estar cerca de un proyecto estratégico como la refinería del Pacífico, pudimos inaugurar este imponente centro de salud tipo A. Tenemos imágenes del centro de salud, un saludo muy caluroso y lleno de gratitud a toda la comunidad del Aromo que nos recibió con tanta alegría. Alegría está este compañero, me hizo firmar la bandera. Esa bandera está firmada por varios compañeros de la Revolución Ciudadana, por nuestro líder Rafael Correa Delgado. Ya me hizo firmar ayer, firmaron nuestros ministros. Muchas gracias, compa, Dios te pague. Tenemos también un video con la intervención de la ministra Karina Vance, palabras también del vicepresidente de la República, un centro de salud en donde se invirtieron más de 780 mil dólares para la comunidad del Aromo. Estuvo presente, por supuesto, nuestra gobernadora Susana Dueñas, Mariano Zambrano, prefecto de la provincia de Manaví. Estuvo Rafael Poveda, ministro de sectores estratégicos. Karina Vance, nuestra dinámica ministra de Salud. Augusto Espín, ministro de Telecomunicaciones. Pedro Merizalde, ministro de Hidrocarburos. Estuvo compañeros y compañeras de la comunidad en especial. Un saludo a doña Clorinda Lucas, presidenta de la comuna El Aromo y una de las ciudadanas beneficiadas de forma directa. Adelante con el video. Karina Vance, ministra de Salud Pública. Nosotros con este centro estamos apostando a un nuevo país, ese nuevo país donde lo público sea lo mejor. Yo he visto con indignación en los últimos días alguien que reclamaba en las calles y decía que les devuelvan, que le devuelvan al pueblo ecuatoriano la salud. Que le devuelvan la salud cuando nosotros estamos inaugurando lo que siempre tuvo que haber tenido el pueblo ecuatoriano y no lo tuvo porque había gente en el poder que tenía intereses económicos y de otro tipo y no pensaba en el pueblo ecuatoriano. Aquí estamos para atender las necesidades en salud, pero tenemos que también prevenir esas enfermedades. No queremos ser una revolución donde tengamos las salas de espera más grandes porque tenemos la población más enferma. Queremos tener la población más sana y para eso es importante que pensemos todos los días en cómo nosotros podemos tener una mejor salud, alimentarnos bien. nosotros de la revolución ciudadana y el pueblo ecuatoriano entero abrimos el camino, el camino a la equidad, el camino al desarrollo, el camino al nuevo país y nunca volveremos pues al pasado que tanto anhelan estas personas. Muchísimas gracias y felicitaciones por su hermoso centro de salud. Carlos Espinel, vicepresidente y constitucional de la República del Ecuador. Hoy una obra muy importante, inversión privada de cientos de millones de dólares se ha inaugurado aquí en Maraví. Para el Ecuador entero, pero aquí en la provincia del Milenio. Que antes de que las obras entren a operar y esto lo hemos hecho con hidroeléctricas, con termoeléctricas, con proyectos multipropósitos. Ahí está por ejemplo la comunidad del Milenio Tablada de Sánchez, su escuela del Milenio. Ahí están las carreteras que hemos construido con anticipo de las futuras utilidades para que la comunidad no tenga que esperar a que la obra se termine. Para que la comunidad pueda ver los beneficios de estar junto o cerca a un proyecto estratégico, en este caso la refinería del Pacífico. Por supuesto que eso es un desafío, pero que a nadie le quede la menor duda que la refinería del Pacífico se hace. La refinería del Pacífico se va a financiar. Seguiremos trabajando para buscar el financiamiento, los aliados estratégicos. El Ecuador no se detiene. No miramos para atrás, ni vamos para atrás, ni para coger viadas. Tenemos imágenes del centro de salud para que puedan apreciarlo nuestros ciudadanos. Bueno, ahí vemos ahí la sala de odontología, la parte de admisión, además el área de farmacia con medicamentos. Había un área de vacunas también. Inclusive aquí habían facilidades para atención de partos. Habían equipos de respuesta también para desvibriladores, para emergencias cardíacas. Hay un centro de recolección de muestras, de tal manera que ustedes toman las muestras y hay un sistema logístico que lleva esas muestras a un laboratorio para nuevamente enviar, ya en este caso por vía electrónica, los resultados de los exámenes médicos. Y no sé si tienen tomas del subcentro de salud antiguo. Ojalá que la hayan firmado. Algo de 80 metros cuadrados. Algo que no se merecía la comunidad. Esa es la revolución ciudadana. ¿Ustedes creen que los compañeros del Aromo salieron a marchar en contra de su revolución? ¿Ustedes creen que ellos salieron a cerrar vías que ha construido la revolución ciudadana? Nunca se detuvo Manaví, compañeros. Nunca se detuvo Ecuador. Nunca se detuvo la patria, que era lo que trataban hacer unos cuantos dirigentes. Porque la gran mayoría de los líderes indígenas y del pueblo indígena está con nosotros. Aquí no nos engañemos, son los mismos opositores de siempre que buscan sembrar anarquía, generar violencia, como veremos en videos más adelante. Así que felicitaciones al Aromo, felicitaciones a estos ciudadanos que ahora tienen tremendo centro de salud que es más grande que muchos de los hospitales del pasado y que va a adelantizar el acceso a la salud que es parte del Buen Vivir, salud, educación, colectividad, derechos. Son derechos consagrados en la Constitución que nació aquí en Manaví, que nació en Montecristi. En horas de la tarde, luego de la inauguración de ahí, nos fuimos a las oficinas de la refinería del Pacífico para actividades de despacho general del Vicepresidente de la República. Y en horas de la tarde, fuimos a visitar a un querido cantón, al cantón Montecristi. Y estuvimos particularmente en Chorrillo. Estuvimos en el Chorrillo porque hace algún tiempo se acabó una importante obra también, una obra de la Revolución Ciudadana. Aquí están los compañeros de Chorrillo, bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Gracias, gracias por todo ese cariño. Fue una visita muy breve. Les pido disculpas. Yo sé que mi despacho había cancelado el evento, lo había vuelto a armar. Les pido disculpas. Siempre, por supuesto, nos llena de entusiasmo estar en Montecristi. Y bueno, me decían, sí, pero nunca he subido a Chorrillo. Y estoy comprometido a recorrer a todas las comunidades porque fueron nueve comunidades que se beneficiaron con un sistema de alcantarillado sanitario con inversiones que superan los... alcanzan casi los 6 millones de dólares. Esto era una de las obras que también... unas obras que eran compromiso también cuando nació el proyecto de la refinería del Pacífico y que están concluidas y en operación para beneficio de los ciudadanos de estas nueve comunidades con estos siete proyectos de alcantarillado. Específicamente un saludo a los compañeros de Chorrillo que están aquí presentes, de El Arroyo, no sé si han venido, de Las Pampas, Piles, Río Caña, Unión Patria, las tres cárceles que comprenden Fronterizo, Simón Bolívar y Eloy Alfaro. Gracias compañeros y compañeras, muchas gracias a Ricardo Quijis, el alcalde del Cantón Montecriste, que como siempre nos recibió con los brazos abiertos. Miren, estamos terminando el otro año el acueducto de la refinería del Pacífico, obra que es parte de ruta crítica para esta refinería. En un inicio se había contemplado una planta desalinizadora que era muy costosa, vimos que la mejor forma era hacer un acueducto y ya estamos haciendo los estudios para que ese acueducto llevara agua cruda a tres municipios, entre ellos el Cantón Montecriste. Eso también es una importante noticia, estamos trabajando en los estudios para poder entregar agua que luego bajo la competencia municipal pueda ser distribuida, potabilizada y distribuida a los habitantes del Cantón. Sé que tienen problemas de agua, eso es competencia municipal, pero esta obra que es muy importante, ya estamos haciendo los estudios para evaluar la posibilidad del acueducto, entregar agua también a tres cantones de la provincia de Maravilla, agua cruda. Eso es una gran noticia, tenemos imágenes de lo que fue la visita del Vicepresidente de la República y la forma en que fue recibido en Chorrillo, en el Cantón Montecriste. Adelante, por favor. Montecriste va a ser dotado de 12.500 metros cúbicos diarios. Ese es el esfuerzo de la verdadera revolución ciudadana que llega al corazón del pueblo. Está demostrado. Y no podemos cambiar la historia, ni nadie la podrá cambiar, solo el pueblo como son ustedes favorecidos. Y por eso Montecriste hoy día se viste de alegría y qué hermoso tener a nuestro señor Vicepresidente aquí en la tierra legendaria. Jorge Glass Espinel, Vicepresidente Constitucional de la República del Ecuador. Los primeros en beneficiarse por el proyecto de la refinería del Pacífico tienen que ser ustedes, tienen que ser los ciudadanos y ciudadanas de Montecriste. Hemos hecho algunas obras interesantes, una de ellas, trascendental para la calidad de vida, para el buen vivir de los ecuatorianos que viven en Montecriste, y en particular en las comunidades que ahora se benefician de un importante proyecto de casi 6 millones de dólares que se han invertido para que ustedes puedan tener el alcantarillado sanitario en sus comunidades. Montecriste, querido, gracias por el recibimiento, nuestro compromiso con ustedes. Un saludo revolucionario de parte de los que somos su gobierno y que estamos al servicio de ustedes. Gracias por este recibimiento, gracias por ese compromiso, eso nos obliga a trabajar mucho más por Montecriste y por Manaví. ¡Viva Montecriste! ¡Viva Manaví! ¡Viva la revolución ciudadana! Recursos que construyen felicidad.